El Teterete El Teterete El Teterete El Teterete es un animal Que toma caminando Parece que va a morir Tu ritmo se va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una Más sensual Si quieres entrar en onda Y te quieres divertir Bailemos todo el ritmo El ritmo que dice así El Teterete 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 es un animal Cuando va caminando Parece que va a morir Parece que va bailando El Teterete El Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una Más sensual Si quieres entrar en onda Y te quieres divertir Bailemos todo el ritmo El ritmo que dice así El Teterete El Teterete El Teterete ¡Gracias! ¡Gracias!